Esta situación no es de ahorita, que los colectivos, los compañeros de colectivos de libertad y refundación anden en todas las secretarías de Estado. Recuerde que estuvieron en salud, estuvieron en educación, estuvieron en COPECO, estuvieron en el 9-11, estuvieron inclusive hasta en el centro cívico gubernamental, hasta ahí estuvieron. Entonces, realmente me parece que estos grupos de compañeros del partido no están apegados a derecho. Siento que en vez de hacerle un bien al partido, le están dañando también la imagen al gobierno de la República, porque han puesto a muchas secretarías de Estado en una situación de ingobernabilidad. Entonces, por ejemplo, mire, en salud, muchos de ellos estaban pidiendo que votaran a los médicos estos, a los enfermeros aquellos, y ni tan siquiera uno de ellos era enfermero. Entonces, yo voy a pelear donde yo pueda ser útil. Pero los compañeros colectivos, ahí no había ni paramédicos, hombre, y estaban presionando, presionaron, presionaron por mucho tiempo al ministro Mateo. Hubieron tomas en diferentes secretarías de Estado. Por eso, nosotros como CODE, por eso propusimos inclusive al gobierno de la República, que el Partido Nacional tenía el Código Verde, porque no creaban el Código Rojo, para que le dieran oportunidad a muchos compañeros, hijos de los compañeros de los colectivos, que fueran profesionales y que sirvieran en atención y que se preocuparan por darle para que las personas que entraran vayan en el sistema de salud, que llevarlos a que lo vacunen o que lo inyecten a emergencias, etcétera. Para eso servía el Código Rojo o para ayudarlo a sacarle ese expediente, cualquier cosa. Pero la verdad es que muy poco se piensa o mucho se tarda en buscar una medida que solucione conflictos. Y aquí los conflictos se siguen agravando. Ayer fue con Dinaf, tenían encerrada a la doctora Cuello. Llegó la policía porque tenían un zafarrancho. Y ahí vino otro zafarrancho contra los elementos de la policía. Realmente esta situación tiene que cambiar para beneficio del gobierno de la República. Ante, abogado, esa ingobernabilidad que se vive en el país, que es un reflejo de lo que se da en las altas esferas. Pero qué hacer para detener a esos colectivos de libertad de refundación que también se filtraron audios donde semblaba incluso de quemar, de quemar a estas instituciones de Estado y de luchar. Si hay que derramar sangre, hay que derramar sangre. ¿No se acuerda usted que aquel diputado Rivera de Choluteca no agarró a Pedral aquel edificio de Casa Mujer? Perdón, de Ciudad Mujer. Y le quebró los vidrios. ¡Diputado! Y miren, ahí está en el Congreso Nacional. Yo no sé si lo absorbieron de responsabilidad. Pucha, por lo menos hubiera, el juez hubiese mandado a que pagara los vidrios que se había, que había quebrado con aquellas turuncas que se trajo de Choluteca. ¿No hubiera un orden respectivo a la presidenta Xiomara Castro? ¿Qué se viene para el país, para las instituciones de Estado, la viviente Secretaría? Yo creo que esto son acciones de los compañeros, de los colectivos, que no dejan de tener alguna razón. Mire, hay mucha gente que sigue, que dieron el pecho por el partido y siguen allí, que no encuentran un puesto. Pero es que su currículum no deben de buscarlo en salud, porque ahí se necesitan médicos, enfermeras, paramédicos, hay especialistas. Si es en las diferentes secretarías de Estado, se necesita un personal con un currículum vista también adecuado a la realidad. Entonces, y a los colectivos y algunos de sus hijos. Por eso decíamos nosotros que una de las alternativas era crear el Código Rojo, y ahí podíamos emplear a muchos compañeros, hijos de los compañeros. Finalizo, abogado, ¿hay alguna manera de poder justificar este uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en esta Secretaría de Estado, donde incluso se disparó armas de fuego en contra de una ciudadana? Mire, siento que el disparo, si bien es cierto que la dama venía atrás, pero no sabemos. Nosotros criticamos la acción del policía, obviamente, pero no sabemos la presión que ese policía le habían robado, inclusive, hasta sus aros de presión. Y había diferentes, diferentes encontronazos. Ahí, yo no estuve ahí como para poder, los videos me dan un escenario que yo le puedo dar una lectura y a usted como periodista le da otra lectura. El disparo estuvo malo, pero imagínese si nos hubiera hecho al aire, ese plomo baja. Y qué tal si nos hubiera matado a un ser humano, por ejemplo. Entonces, tal vez fue por una acción de persuadir a la situación o a quienes estaban alrededor de él. Y eso le está costando ahora que este muchacho está suspendido de la Secretaría de Seguridad. Ahora, vamos con los investigadores. Gracias.